Pido que todos los ediles que estamos en sala podamos ver el video que hay relacionado al hecho en sí, que es verídico y es del momento. Muchísimas gracias a todos los candidatos, a todos los dirigentes que confiaron en este nuevo movimiento. Hoy comienza una nueva etapa, una etapa de unión de todo el partido y a partir de ahora todos unidos en un mismo barco para poder asegurar un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva! Atenti señora. Le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto, que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Le voy a proponer, le voy a proponer a una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Cuando le voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial. ¿Cómo? Cuando le voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial. La frase dice, ¿está chequeado? Yo creo que deberíamos empezar a medir a dónde queremos llegar. Lo que quiero transmitirle a la gente es que conmigo van a contar, no tengo muchos años en el partido, no tengo muchos años en el partido. Bueno. La verdad que hay un clima muy raro, hubo silbidos, hubo gente que directamente estaba desfigurada la cara, entre ellos los dirigentes que acompañaban, la única que estaba contenta en el escenario era claramente Ripoll. Ay, qué fuerte lo que dice. La gente no aplaudía, no felicitaba, no cantaba. Era claramente una situación tensa. Hablando con dirigentes decían, primero hay que ganar, después se verá si ella es capaz de trabajar bien desde el parlamento. Primero hay que ganar, después se verá si ella es capaz de trabajar bien desde el parlamento. La gran sorpresa es que Valeria Ripoll, ex integrante del Partido Comunista, ex secretaria general de ADEOM, que desembarcó en el Partido Nacional en agosto del año pasado, es la compañera de fórmula de Álvaro Delgado. La verdad, con mucho respeto, un pelotudo. La verdad, un pelotudo. Nunca vi yo en las últimas elecciones, por lo menos, que al anunciarse una fórmula, ya rostro de mudados, rostro de preocupación, silbidos. Así arranca la campaña del Partido Nacional. ¡Puf! Para el fin de ser presidente, creo que la de Valeria Ripoll fue la mejor opción que pudo tomar Delgado. Muchos de los que están indecisos se sienten identificados. ¿Cuántos de los que están indecisos hoy votaron antes a Tabaré, votaron a Mujica, ahora votaron a la calle? Gente que está ahí, que mira, y bueno, entonces, esta es como yo. Era del Partido y ahora se pasó acá. Creo que puede ayudar a captar votos. Saca el justificómetro y empieza a tirar justificación. Y es una tipa que el discurso, yo, lo que escuché ahora de Valeria Ripoll, para usar la palabra Delgado, me enamoró mucho más que todo el discurso Delgado. Acá tenés un Peter. ¿Qué dirías si Chamandú Orse hubiera elegido a una candidata a vice y surgían subidos de la tribuna Frente Amplista? Te respondo lo siguiente. Tabaré Vázquez llegó a la presidencia de la República con un blanco como Nick Novoa, como dice. Se muere un osito panda bebé y los cuidadores cada vez que se hacen esa comparación. El Frente Amplista tuvo bien, el Partido Nacional, punto suspensivo. Ojea se fue a dormir feliz, no solo porque a él le fue muy bien, sino porque además lo que acaba de hacer el Partido Nacional es asombroso. Lo que acaba de hacer el Partido Nacional es asombroso. Entiendo lo de dislocación. Esto me tiene desorientado, angustiado. El fantasma sos vos, ponete la sábana, fantasma. Volvieron las carteras. Me entraron por atrás. Volvieron las carteras. Me entraron por atrás. Auxilio, me desmayo. Calle se. Viejo lesbiano. Te doy la cola.